¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver este grandioso pedal que es el Puck, el Nano Puck de la marca Electromonics Aquí, bueno, vamos a ver lo que estamos abriendo en la caja Aquí tenemos lo que es el pedal ¿Cómo es la versión Nano? Pues es la más pequeña, hay varias versiones Bueno, aquí están los manuales Ustedes ya saben, varias cositas Bolses para protección Luego vamos con el adaptador ¿Cierto? Que necesita este Nano Y también pues un catálogo de todo lo que tiene ahorita Electromonics Vamos a probarlo así, en seco Luego vamos a mirar que también con este pedal se pueden hacer varios ambientes Lo vamos a combinar con una Reverb Y aquí les presento el Nano Puck ¡Suscríbete al canal! 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 por ver este vídeo no olviden suscribirse a este canal si quieren encontrar este pedal este nano pop lo pueden encontrar en guitarras custom están todas las versiones de este pedal si van a comprar ese pedal díganles que van de parte mía nos vemos en un próximo vídeo y que esté muy bien te los bendiga chao